En esta investigación lo que desarrollamos es un sistema de videojuegos que consta de dos videojuegos y un sistema de controlador de juegos. Entonces, todo este proceso de investigación ha llevado aproximadamente unos tres años. El desarrollo consiste en que este sistema permite la rehabilitación para personas en tratamiento. Principalmente lo que permite es enfocarse en movimientos de la mano y mejorar también la fuerza de agarre de las personas en tratamiento. Una de las ventajas de este dispositivo es que puede utilizarse en diferentes patologías, no solo traumáticas como pueden ser fracturas o problemas de mano, sino también en patologías neurológicas como puede ser un ictus, esclerosis múltiple, Parkinson. Todos esos trastornos motores derivados de esta variedad de patologías pueden ser rehabilitadas y evaluadas con este dispositivo. Realizamos una investigación acerca de las diferentes metodologías que se utilizan para rehabilitación utilizando Xer Games. Entonces, bueno, identificamos ciertos requerimientos que no están cubiertos por los sistemas tradicionales de rehabilitación. Entonces, desarrollamos un sistema que cubre estas necesidades. Por ejemplo, existen varios sistemas de rehabilitación por Xer Games. Realmente, un porcentaje muy bajo tiene sistemas dedicados y físicos para rehabilitación de la mano. Por tanto, desarrollamos este sistema en base a las necesidades que existen en los tratamientos habituales. El sistema desarrollado permite una movilidad muy amplia para rehabilitación de mano en diferentes movimientos y además promueve la ejercitación para que una persona en tratamiento de rehabilitación ejercite la fuerza de la mano y pueda tener una recuperación adecuada. Promueve movimientos sinérgicos combinados, es decir, de la mano, de agarre, movimientos de pronunciación y supinación que utilizando la tecnología de los videojuegos busca motivar mucho más al paciente, que pueda involucrarse mucho más en el tratamiento y de esta forma potenciar los resultados de los sistemas. El dispositivo tiene una doble funcionalidad, que la principal es utilizarlo como controlador de videojuegos para fomentar la rehabilitación, pero también la sensorización que tiene nos permite medir la evolución de los pacientes y hacerlo acorde a las escalas clínicas que los terapeutas manejan. Hemos trabajado ya con pacientes reales, con sesiones de rehabilitación en las cuales nuestro sistema ha sido un aporte al tratamiento convencional de rehabilitación. Tenemos resultados satisfactorios con pacientes en rehabilitación por patologías traumáticas y hemos notado una notable mejoría tanto en los rangos de movilidad de las manos como en el fortalecimiento del agarre de la persona. Consideramos que aplicando este sistema como un soporte a los tratamientos tradicionales habría unas grandes ventajas no solo para el paciente, sino también para la parte médica, que ellos requieren continuamente herramientas que les permitan mejorar los tratamientos. Gracias por ver el video.